Basta con darse una vuelta por el malecón de Mazatlán o por los distintos centros de hospedaje para darse cuenta de la demanda turística que existe en el puerto. En palabras de la misma Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, a través del director de Mercado Tecnia José Gámez, la recuperación que está teniendo nuestro destino es ejemplo a nivel mundial. Realmente somos la envidia, no nacional solamente, sino la envidia mundial, el destino con más pronta recuperación en términos de ocupación hotelera. Eso conlleva un compromiso adicional, mayo, junio, fueron meses históricos en la ocupación hotelera en el destino, y llegamos a los máximos permitidos de ocupación, pero nos permitían estar al 80%, llegamos al 100% de ese 80%. En medio de una pandemia y después de registrar meses históricos en llegada de visitantes, Mazatlán se prepara ante unas vacaciones de verano prácticamente al tope en su capacidad máxima permitida, de ocupación que aún está por definirse, ante la nueva ola de contagios aseguró José Gámez. Si se nos permite operar al 75% u 80% de ocupación, que es lo que se está definiendo, lo vamos a lograr fácilmente en las fechas clave, y me refiero con eso a partir de la próxima semana. El verano la estrategia fue, subimos la tarifa, tratando de con eso minimizar ocupaciones fuertes, pero si la gente viene, pues la vamos a recibir, eso es indudable, hasta donde las autoridades nos permitan siempre respetuosos de ese tema. Es importante no descuidar el tema de salud. El turistero llama a reforzar las medidas sanitarias en cada uno de los establecimientos y a tener la responsabilidad de cuidar el destino, a su gente y a sus visitantes. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.